Algo lo que me invade, todo viene del centro Nunca lo que me saqué, siempre quedo lo hambriento Todo me queda grande, para no estar contigo Sabes, quisiera darte, siento un poco más de lo que te pido Sabes que soñaré, si no estás, que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Este mar, cada vez guarda más barcos sumidos Tú eres aire y yo, papel, donde vayas yo me iré Y si me quedo oscura, de la locura, ven alúmbrame Alguien dijo alguna vez, por la boca y el pez Y yo no estoy diciendo que lo estoy diciendo otra vez Dime por qué preguntas, cuánto te he echado de menos Si en cada canción que escribo corazón, eres tú el acento No quiero estrella grande, no quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola Sabes que soñaré, si no estás, que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Este mar, cada vez guarda más barcos sumidos Tú estás conmigo siempre que te canto Yo hago canciones para estar contigo Porque escribo igual que sangro Porque sangro todo lo que escribo Me he dado cuenta cada vez que canto Que si no canto no sé lo que digo La pena está bailando con el llanto Y cuando quiera bailarla conmigo La vida apenas solo dura un rato Yo es lo que tengo para estar contigo Para decirte lo que nunca canto Para cantarte lo que nunca digo La vida apenas solo dura un rato Y cuando quiera bailarla conmigo Lo que seca es el acento de la Coca-Cola Que sea que lo que seca es el acento de la Coca-Cola Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.